Vamos, Nerea, dame más, dame más que tú puedes darme más. Dale volumen, dale volumen. Vamos. Mónica, vamos, sentadito, nos vemos divina, ¿no? Mira, sacala a bailar. Eso es con parejo, ella no baila sola. Eso es con un parejo. Yo no soy para estos trotes. Vamos, Nerea. Eso, Marcelo. Ay, Dios mío. Ay, Nerea, no hagas eso. ¿Quién dijo que no sabía bailar? No, ella dijo que no sabía bailar. Ella, no hagas eso, no, no. No, esa vueltica no la volvás a hacer, por favor. Quédate ahí, quédate. Ese plano te favorece más. No, 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 no. ¿Qué? Es como una hija para mí. Ella es la dueña de la pista. Es como una hija para mí. Me han enseñado a bailar aquí. Es la hija que nunca tuve. Ay, Dios mío. Pero que tendré. No, pero claro. Y con bomba de serio. Estamos comenzando este nuevo juego. ¿Qué dice? ¿Qué dice? La gente se manifiesta. La gente dice cosas divinas acerca de Nerea. Por ejemplo, bueno, responde a la pregunta que hizo Jair. Se pone un kit. Ella es española. Muy bien. Esa persona gana kit. Pero aquí dice Ricardo Artunduaga. Muy bonita entrevista. Y qué buena actriz es Nerea. Felicitaciones, Angélica Rojas. Gracias. Bella Nerea. Que Dios traiga a tu vida amor, salud, prosperidad y felicidad. Muy bien. Igualmente. Todo completo. Los colombianos te aman. Te queremos muchísimo. Hermosas mujeres como Nerea. Dice, bueno. Aquí la gente. Qué niña tan linda y carismática. Caray. Dice Giovanni Velasco. Bienvenida a Colombia. Regia. 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 Regia como vosotros decís. Regia. Colombia te quiere Nerea. Colombia te ha adoptado. Y tú has hecho una química, un clic. Digamos que inmediato con la gente, con la geografía, con las ciudades. Sí, la verdad sí. Está queriendo mucho. Yo estoy muy feliz. Me da mucha pena irme. Y la verdad estoy muy agradecida con todos los colombianos por tratarme muy bien como una más, como una colombiana. Yo también me siento una parte de mí ya un poquito colombiana. Baila como una colombiana. Baila como colombiana. Ya está diciendo palabras muy nuestras. Pero bueno, en una sola palabra y haciendo un test de colombianidad, descríbenos, por ejemplo, a Villa de Neiva. ¿Qué podrías decir? Magia. Cartagena. También es que también es mágica. Romántica. Romántica, sí, es muy romántica. Qué pena. Cali. Cali es sabor. Santa Marta. Santa Marta también es un poco sabor. Santa Marta es alegría y baile y diversión. Ves a la gente a las seis de la mañana nosotros así en el coche y ellos ya bailando con la música puesta. Eso me encanta. Comiéndose un mango. Sí. El espíritu del Samario es así, ¿no? O un grupo musical colombiano. ¿Qué te gusta? Pues Bomba Estéreo. Creo que es... Un actor colombiano. Un actor. Mientras baila, mientras baila. ¿Sabes qué complicado? ¿Otra vueltita? Pues en mi serie hay muchos, muy buenos. Uno que te ha llamado la atención que te digan, oye, este señor o esta chica. Pues Andrés Suárez, bueno, no es colombiano. Pero, bueno, sí, ya está aquí. Sí, ya. Me parece que está haciendo un personaje brutal. Es un personaje muy complicado, pero lo está haciendo muy bien. Sobre todo con el temperamento de Andrés, ¿no? Que también estuvo así. Sí, él es tan pequeñito que sale de ese personaje. Bueno, y Roberto Cano, también lo adoro. También, todos, no sé. ¿Bandeja paisa o ajiaco? Ajiaco. Ajiaquita. Un poco más saludable. Mejor acompañante, patacón o arroz? Patacón. Patacón con todo. De una. De una, hermano. De una. Se ganó un regalo, ¿sabes? Te ganaste regalo. Sí, sí, sí. Te ganaste regalo muy colombiano y un detalle de nosotros por aquí. Ábralo, por favor, porque sé que te va a encantar y sé que te gusta mucho. Me encantan. Mira qué bonito detalle. Ay, me encantan. Uy, muchas gracias. Qué lindo. Le pega perfecto con la pinta. Porque hubiéramos sabido la pinta, ¿no? Sí, sí, me encanta. Muchas gracias. Está bella. Gracias. ¿El moderaje te gusta, Nerea? Pues, me gusta como para divertirme, pero no es, no quiero, no, quiero enfocar mi carrera a eso, ni es algo que me llame demasiado la atención, pero sí me parece divertido. Las sesiones de fotos para mí son muy orgullosas. ¡Olé! Que está Nerea con nosotros, bienvenida a nuestra patria. Bienvenida seas Nerea, ahora que la tengo cerca no tiene un pelo de fea. Pero ni un pelo. Pero ni nada, no, o sea. Es un perro, ¿no? Es un perro. Dale. Pero un perro flamenco. Se transformó en un perro. Ay, Nerea, yo te canto. Pero te canto poquito. ¿Ves yo cantar? Respóndele, respóndele, Nerea. Poquito. Pues te quiero que me cantes mucho. Ay, yo te canto mucho, mucho. ¿De quién son esos ojitos? Míos. Ahora responde, Nerea. ¡Ay! Vamos. Venían con la cabeza. Ay, ay, ay. Los ojitos venían con la cabeza. Venían con la cabeza. Venían los ojitos así. Sí, sí. Venga. Pero con esos ojitos hay cualquiera se endereza. ¡Ay! ¿Qué significa Nerea? ¿Tú sabes? Sí. ¿Tiene un significado especial? Nerea significa la reina del mar. Ah, caramba. ¿Tú eres la reina del mar? Significa. Y pues tiene significado porque yo vivo en el mar. Y mi padre me los puso. Bueno, me puso ese nombre porque mi mamá me quería poner un nombre un poquito. ¿Cómo? ¿Cómo te quería poner? Cataiza. ¿Cataiza? Sí, yo no sé de dónde lo sacó, pero gracias, papá. Gracias. Me salvó. Me gusta más Nerea. Nerea, claro. Nerea es un nombre original, un nombre artístico. Y Nerea, pues, que vamos, que tiene una mare. Una mare que no la desampara ni de noche ni de día. No, no, no. Está ahí 24, o sea, hay que cuidar a Nerea. Sí. ¿Es esto? No. No. Sí. Ay, mamá. Hola, mi amor. Ay. Yo quiero decirte que estoy muy orgullosa de ti. Estoy muy feliz también de que el trabajo que has hecho haya gustado tanto. Porque gracias al esfuerzo que te ha salido genial. Y decirte que te quiero mucho. Un beso muy grande. Y siempre contigo. Te quiero. Mi hermana del alma, quiero decirte que te quiero un montón. Mi negra, bella. Gracias por llegar a mi vida. Te queremos, si sabes. Bienvenida a Colombia todo el tiempo. Y no, pues, de decirte que de todo corazón, gracias por ser mi amiga. Un beso. Adiós, mi amor. Te quiero ir con muchos hijos. Ay, bueno, con la amiga. Nuestra amiga Harlem, que estuvo por aquí, ¿no? Sí, Anita. Mi madre es muy divertida. ¿Sí? Mi madre es una amiga. Muy joven, ¿no? Sí, es muy joven. Mis padres son jóvenes. Pues, gracias, mamá. Y gracias, Ana. Ana es una gran compañera. Es muy buena, muy talentosa. Es una negra muy bella, con un cuerpo pato. Sí, qué guapa que es. Una modelo. Divina, divina. Es una muñequita. O sea, parece que está hecha a la perfección. O sea, es la perfección. Sí. Nerea, ¿hasta cuándo vas a estar aquí en el país? Pues, hasta el 2 de abril, porque tengo un proyecto en España. Ah, ya estás lista para arrancar tu proyecto. Sí, tengo una peli. Pero, pero espero volver. Me gustaría volver. ¿Y cómo estás preparando ese personaje? ¿Ya estás pensando en algo? No tengo tiempo. No, no, estoy todavía con Victoria. Y cuando termine, pues, me reúno con el director. Y vamos a empezar, pues, a leer el guión y hablar sobre el personaje. Y tendremos también ensayos y ya, pues, a grabar. Estaban preguntando por el estado civil de Nerea. ¿Ennoviada? ¿Ennoviada? ¿Felizmente ennoviada? Casada. ¿Comprometida? No. No, he enseñado un efecto de la suerte con mi hermana, ¿no? Ah, ok. Tengo novio, sí. Ah, mírala. Ya, ya. Ya, muchachos, ya. Usted, señor, ni mire que podría ser su nieta. Usted, usted no. Usted está muy chiquito para las cosas. ¿Qué tiene los ojos, no? O sea, qué dicha compartir hoy contigo. Te tenemos más regalitos, más regalitos. Ya, ya le cantamos. Pero Marcelo quiere, quiere entregarte. No, ya. No, Marcelo, acabo de escuchar. Ya, ya, ya canté. Ya le canté a Serenata. No. Vamos. Una Serenata flamenca. Una Serenata flamenca. Y ya la canté. ¿Y qué tal si le damos algo colombiano? ¿Algo colombiano? Algo muy nuestro, algo colombiano, como un bambuco, por ejemplo. Un bambuco, un bambuco, un bambuco, un bambuco, claro que sí lo va a entender. Campesina santanderiana, eres mi flor de romero, de tu amo yo vivo loco si no me dejas. Mejor señora María Rosa. Por aquí voy llegando, señora María Rosa. ¿Me vine qué? Me vine madrugando, el alba está lluviosa. Hola, inglés. La India me ha dejado. La India me ha dejado. No volverá a la choza. I won't go back to my Indian cabin. Vaya dándome un trago. Please get me a drink. Señora María Rosa. Miss Mary Rose. Era una Serenata bilingüe. Muy bien. Mónica, me tiras al agua sin anestesia. Qué cosa con vos, hombre. Era para sorprender a Nerea. ¿Qué? Claro que canta. Ella canta muy bien, por ejemplo. Ella canta los guaduales. Hola, vamos. O las acacias. O las más alegres, las acacias. Alegre, venga, alegre. Vamos. Lloran los guaduales. Lloran los guaduales. Porque todos también tienen alma y los he visto llorando y los he visto llorando cuando en las tardes los estremece viento en los valles. ¡Bravo! 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 ¿No que no? ¿No que no? ¿El show de Mónica y Marcela? Sí, sí. Nerea, pero yo digo, continuamos con el show de Mónica y Marcela. Nerea puede esperar. Ella es paciente. ¿No? Nerea merece los regalos en este momento. Sí, merece regalos, por ejemplo. El cariño, por supuesto. ¿Qué tú sabes? Ay, qué bien. Ay, que no es chino, me ve. Nerea, mire, que no es chino. ¿No es que ahora me dieron ganas de ser papá? Pero apresúralo. ¿Por qué? ¿Qué está insinuando? La bólvora. ¿Qué me va a quemar la bólvora? ¿La bólvora que va? No, no. Tengo mi bólvora entera, ¿eh? Una escobita. Sí, ¿me ha seguido? Nerea me entiendo porque ella ve un padre. Ay, bien. Ella ve un padre. Me ha llevado arriba los rodajes para el frío. Ay, escobita. Y hay un cuello inflable también para tus viajes. Maravilloso. El bravísimo en orden para Nerea. El bravísimo en orden para ella.